Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y muchas gracias por estar acompañándome en un video más. Bueno, en esta ocasión les traigo un video muy diferente, les traigo un video tipo vlog. Los quiero llevar a una de mis granjas favoritas aquí en Illinois. Yo voy cada año, ya van cuatro años consecutivos con este, que voy cada año. Es una granja donde van a ver muchos, muchos, muchos girasoles. Como ustedes saben, el girasol es una de mis flores favoritas, así que me encanta ir a este lugar. En esta ocasión me va a acompañar mi hermana. Mi esposo no me puede acompañar porque hoy es viernes. Regularmente a este tipo de lugares me gusta ir entre semana, ya que entre semana no hay muchísima gente. Y pues de preferencia me gusta que no haya mucha gente porque hay más espacio para estarnos tomando fotos. Y creo que nos sentimos más cómodos que cuando hay muchísima gente. Y ahorita nos vamos a ir tempranito, abren a las nueve de la mañana entre semana, fin de semana realmente. No sé, nunca he ido en fin de semana, pero ahorita en la mañana abren de nueve de la mañana, creo que hasta las seis de la tarde. Y como de aquí de mi casa me queda cuarenta minutos el lugar, así que ahorita son las ocho de la mañana. Voy a pasar por mi hermana, ella me va a acompañar con sus niños porque también hay una granja de animalitos donde los niños pueden andar ahí con los animalitos, jugando, tomándose fotos. También hay un área de juegos para los niños, así que pues vamos a aprovechar para irlos a sacar, a que se distraigan, a que se entretengan, a que se cansen, para que después nosotros nos relajemos. Así que ahorita voy a pasar por mi hermana y ya de ahí nos vamos a la granja de girasoles y ustedes van a ir conmigo. Espero que les guste este lugar y bueno, la información de todo este, dónde está el lugar, se las voy a ir escribiendo por aquí en el video o abajo en la cajita de información. Por si ustedes viven cerca de aquí, puedan ir a visitar este hermoso lugar. Así que nos vamos a la granja y ustedes van a ir conmigo. Vámonos. Vámonos. ¡Gracias! 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 Aquí vamos entrando ya aquí está el lugar donde juegan los niños de este lado y hasta allá atrás están los girasoles yo creo que primero vamos primero vamos con los girasoles y regresamos aquí con los niños ok ¡Gracias! 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 hasta allá están los girasoles vamos a ir para allá y ahora vamos a entrar a este paraíso miren que bonitos están estos girasoles hermosos y ya están altos me gusta cuando están en este tamaño porque no están tan altos y uno se puede tomar las fotos y los girasoles salen atrás de nosotros cuando están muy altos las fotos no salen tenemos que tomarlas de abajo hacia arriba para que salgan los girasoles pero así están perfectos miren así están al mismo tamaño los girasoles a nosotros porque hemos venido donde los girasoles están hasta arriba hasta arriba y así siempre que yo vengo están aquí al tamaño con nosotros están perfectos es el primer año que viene Aria con nosotros a los girasoles ¿verdad mi amor? ¿te gustan? ¿sí? qué hermosos y miren si se dan cuenta no hay mucha gente como yo les decía que me gusta venir a esta hora porque no hay mucha gente puede tomarse uno las fotos a gusto qué bellos están estos girasoles me encanta ahorita podemos ir a comprar unos y están muy muy baratos así que saliendo de aquí vamos a ir a comprar unos aquí tienen un mercadito donde los venden de aquí son los vídeos que viven fíjima en un mes que no hay mucha gente pero no hay una que no hay mucha gente y se repite que no hay mucha gente que no hay mucha gente me encanta aquí en este este que es este mija un tractor aquí en este tractor lo ponen ahí especialmente para que la gente se tome fotos miren qué hermoso aquí nos podemos subir en este carrito para ver los girasoles desde aquí arriba miren qué hermoso se ve esto me encantan los girasoles aquí podemos descansar un ratito y miren ahí ahorita vamos a llevar a los niños ese tractor es como un trenecito lleva a pasear a los niños y ahorita los vamos a llevar ahí para que los pase un ratito y aquí nos venimos a sentar en estas mesas para descansar un ratito y que los niños coman algo miren y ahorita vamos a ir a la granja de animalitos y vamos a ir a comprar algunos girasoles ahora vamos a dejar a que los niños jueguen un ratito aquí ya llegó un poquito de más gente pero no es mucha así que estamos bien aquí los niños los niños se la puedan pasar muy bien mientras uno está ya sentado comiendo descansando y también vigilando a los niños les repito me encanta que no hay mucha gente por eso me gusta venir entre semana mañana lo que es sábado y domingo está llenísimo aquí y ellos felices no mi amor ven ven deja que se baje el niño ahí viene mi sobrino elija ven papi ven que mi amor ay no ya lo vi bájate mi amor tú puedes ahí va papi ven papi ven que se baje los niños allá felices aventándose de ahí mi sobrino está risa y risa y van a terminar cansadísimos que esa es la intención que acaben están cansados para que ahorita que lleguemos a la casa tomen un nap que se duerman un ratito y nosotras nos relajamos y aquí están los animalitos miren las gallinas no tienen muchos ahorita aquí afuera yo creo que porque está muy caliente está muy húmedo el día de hoy y yo creo que por eso no los han sacado todos pero vamos a ver los pocos que hay afuera aquí hay gallinas a mi sobrina le gustan las gallinas verlas mira se salió una se quiere meter como la metemos no mi amor no mira el pato mira el pato no yo quiero pelear uno tú puedes mamá yo no puedo ¿no? no vamos a ver qué hay más aquí miren esta gallina ella es tan hermosa ella es tan hermosa allá en ese tractor la gente se sube ahí y te dan un paseo yo quiero ir ¿quieres ir mami? sí ok vamos por tu mamá y nos vamos un ratito ahí nada más para sentarnos y relajarnos un rato aquí vamos a ir a la tiendita que tienen adentro vamos a ver qué cosas venden son cosas de productos naturales vamos a ver qué hay aquí muchas decoraciones para ahora en verano que ya viene el otoño se usan mucho los girasoles y hay muchas decoraciones que venden aquí este lo venden 22 dólares para colgarlo en la puerta está hermoso vasos, canastas vamos a ver adentro qué hay qué rico aquí está bien fresco está rico aquí miren qué bonitas cosas oh my goodness miren esto wow me voy a llevar una de estas qué bonitas esta la puedes poner en el carro así como la que tengo en el carro colgada puedo poner una de estas más decoraciones aquí hay miel hecha aquí en esta granja todos estos productos son naturales son ensaladas este dressing para las ensaladas todo natural mermeladas de durazno de fresa y aquí hay salsas salsas me imagino me imagino que allá adentro es donde hacen todo esto aquí hay más cosas y aquí hay más cosas aquí hay verduras frutas de aquí mismo de la granja para comprar algunas cosas aquí miren qué bonito miren aquí hay ciruelas cherries y duraznos wow qué grandes están estos duraznos y la bolsita cuesta 3.75 yo creo que no está mal y se ven que están bien buenos me voy a llevar una bolsita miren también hay quesos naturales ay miren este pastel de zanahoria oh no es de calabaza pensé que era de zanahoria oh my goodness yo creo que me voy a llevar unos cuantos se ven deliciosos miren los quesos pasteles ay no aquí es mucha tentación este es pastel es un pie de durazno y este de arriba es de manzana y este es de nuez de cherry blueberries fresas wow wow qué me llevo qué me llevo miren aquí hay jabones miren estas playeras qué bonitas están ay miren qué bonitas hay de varias medidas yo creo que me voy a llevar esta en mediana está hermosa también hay donas también hay donas estas son donas de manzana son hechas en casa son hechas en casa estas tienen azúcar y estas no tienen azúcar estos son unos panquecitos panes creo que este es de arándaros de blueberries oh este es de naranja y cranberry este es de limón ay es que no sé qué me llevarme si llevarme donas pasteles panques no sé les digo mucha tentación aquí y se ve que todo está riquísimo qué me llevaré qué me llevo qué me llevo me traje unas donas la playera los duraznos y esta macetita y ahorita vamos a comprar los girasoles que están allá afuera no pueden faltar vamos aquí ya llevo las cosas que compré y ahora vamos a comprar unos hermosos girasoles estos están aquí miren qué hermosos quisiera llevarme todos vamos a ver a cuánto cuestan ya vamos a ver cuántos me llevo vamos miren qué hermosos estos vamos a escoger a ver cuáles me llevo están súper baratos estos girasoles son 10 girasoles por sólo 15 dólares así que me voy a llevar los 10 o cada uno cuesta 3 dólares me voy a llevar 10 girasoles aquí están los que yo voy a llevar ok ya voy con mis girasoles miren qué hermosos están compré 10 y bueno yo creo que aquí me voy a despedir de ustedes ya nos vamos ya estuvimos aquí como 3-4 horas así que nos vamos ya a la casa a descansar porque como les digo está a 40 minutos de aquí así que vámonos a la casa bueno ya nos vamos y miren compré estas donitas están deliciosas los niños están comiendo sus donitas allá y aquí ella se quedó bien dormida se van bien cansados ¿se divirtieron? les gustó ok ahora sí ya vámonos y miren el arreglo que hice con los girasoles que compré qué bonitos se ven están bien hermosos vamos a ver cuánto nos duran aquí en el agua miren están hermosos y así me quedó la blusa me gusta está muy cómoda no está pegada me gusta muchísimo y aquí dice cuando tú no encuentras el brillo del sol sé el brillo del sol o creo que no se ve déjenlo volteo ok ya mejor así pueden leer lo que dice y dice aquí cuando tú no encuentras el brillo del sol sé el brillo del sol y aquí abajo está el nombre del lugar y el lugar donde está situado y esta es la blusa se ve bonita ¿verdad? me gustó y bueno ahora sí me despido de ustedes espero les haya gustado este blog que les traje el día de hoy me despido y esperen próximamente los videos para esta temporada de otoño para las decoraciones de nuestro hogar me despido bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!